hola hola buenas tardes que tal mis apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico feliz día viernes se llegó el fin de semana y pues gracias a dios no ahora disfrutar a tratar de sacarle provecho al máximo y aportarnos bien eso sí porque justamente de eso se trata mi crónica de hoy fíjense que el pasado fin de semana y bueno en los últimos dos días les estaba hablando sobre la tragedia que se ha registrado donde una jovencita de apenas 19 años y su bebé embarazada ya estaba embarazada y el bebé que tenía en su vientre fallecieron las dos luego de que un gringo borracho les estrellara su vehículo dejara bien 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 afectados de salud al punto que fallecieron pues justamente les quiero comentar que relacionado con ese tema no el pasado fin de semana parece que la de nunca entender narramos una una noticia le damos otra noticia y le damos otra y desgracia tras desgracia le exponemos caso tras caso no entendemos quiero comentarles que hay un hispano que salió del bar tomado manejando se tiró una luz en rojo se tiró otra luz en rojo el oficial jonathan reyes es un agente de la policía de la ciudad no corón lo vio le prendió las luces de su vehículo siguió y el oficial reyes lo paró el tipo cuando vio la luz y la patrulla y la sirena el tipo muy cordialmente se metió en un centro comercial se estacionó y bajó un poquito la ventana tipo así más o menos un poquito así creo yo que más o menos así según se ve en el vídeo vean el vídeo yo tengo el vídeo aquí lo bajo un poquito y empezó a hablar con el oficial oficial decía baja la ventana no le decía él no quería en conclusión verdad el oficial le dijo sabes que le dijo yo te siento olor al licor tú has tomado cuántas he tomado dos cervezas le digo ok bájate el vehículo que hacerte unas pruebas no lo voy a bajar le dijo y se encerró en su vehículo el tipo no se va a bajar no me voy a bajar y no se va a bajar el oficial le dijo bájate el vehículo una vez dos veces como eran como 34 veces el oficial pidió refuerzo cuando la gente pidió refuerzo llegaron dos compañeros más una mujer y un hombre otros dos policías ya entre los tres lo bajaron por la fuerza el individuo lo bajaron y lo tiraron terminó con terminada en el suelo esposado con las manos atrás saben que cuando ya la vida esposa empezó a decir el mira perdón perdón a llorar y empezó a llorar no quiero que me deporten a méxico no me van a deportar a méxico por favor porque si me deportan a méxico yo no tengo nadie ya no conozca a nadie por favor por favor y lloraba como un niño el borracho lloraba y obviamente la policía le levantó cargos por primero tirarse las luces en rojo segundo manejar intoxicado en inglés tercero conducta desordenada y obstrucción a la justicia el cuarto fallar de mantenerse a su carril cuatro delitos mira él pagó dos mil quinientos dólares no le fue tan mal porque él su teor su peor temor era que lo regresaron a méxico él suplicó porque él temía que lo fuera a deportar a méxico porque parece que creció aquí habla inglés pareciera que no conociera nadie allí en méxico pues era su peor temor ser expulsado a méxico entonces él imploraba que no lo deportaron lo que en su borrachar no se daba cuenta es que no estaba hablando con gente de inmigración no estaba hablando con ahí si no estaba hablando con policías estaba tratando con policías locales lo bajaron por la fuerza por sus gracias porque ellos tenían la sospecha que le había cometido un delito que manejar borracho por eso lo tenían que bajar del carro y una vez abajo pues obviamente no le hicieron pruebas sino que una vez lo arrestaron por su condición pero el individuo pagó dos mil quinientos dólares de fianza y salió libre que esta experiencia no sirva porque mira si él causa un accidente borracho y quiere o mata a una persona va a implorar la deportación porque le digo que va a implorar la deportación porque va a querer preferir mejor que lo echen a su país que lo devuelvan a méxico y no estar 5 10 15 20 30 años preso toda su vida preso dependiendo lo que haga imaginemos que el pobre trailero este cubano que mató cuatro personas inconscientemente un simple accidente un desgraciado accidente fatal le cayeron 110 años que ya gracias a dios pues la condena se perigual es una larga condena 10 años encerrado no es cualquier cosa le cayeron 110 años por inicialmente por parte del juez de juicio de castigo imagínate un tipo que viene y mata a una persona en su sano juicio y él va borracho créanme le espera una larga condena sin embargo hay que reconocer son un millón somos minoría los latinos aquí somos minoría y pues triste realidad es que a veces la justicia no es como uno quisiera no ahorita hay dos casos concretos está este gringo blanco que mató allá a la mujer y a su bebé y que dejó herido el prometido el papá del bebé que ni siquiera pudo ver a luz del sol y vamos a ver qué juicio le cae vamos a ver qué condena le cae no vaya a ser que digan pobrecito estaba tenía problemas emocionales vamos a dar un año de cárcel y probatoria ya porque sería la peor injusticia del mundo y al otro pobre cliente que un accidente fatal que ni siquiera iba borracho le cayó todo el peso la ley pero bueno vamos a ver en qué termina mi gente por favor aprendamos la lección aprendamos en cabeza ajena los errores de otros aprovechemos para nosotros no manejamos borracho para en el mundo quieres tomar en borracha de tu casa te gusta la borrachera del antes estar libre cada quien se muere como quiere si alguien quiere morir de los riñones del hígado lo que sea su problema si alguien quiere morirse este accidentado anda como el loco manejando en la calle cámara y accidentado si alguien quiere ir a para la cárcel pues siga manejando borracho pero el punto es que yo como si yo voy manejando correctamente de una manera decente lo que menos espero que otro desgraciado irresponsable venga y me golpea y me mate o mate uno de los míos así es que por eso es que hay que pensar en los demás hay que ser un buen prójimo verdad cuídense mucho mi gente su amigo su reportero mario gavara recuerda lo voy primero aquí compartan este vídeo hasta la próxima y vean el vídeo vean el vídeo please aquí está el vídeo de del oficial reyes con este hispanito verdad que que sin duda alguna es ojalá aprenda la elección y ojalá no sólo el verá aquí sea asiático sea blanco sea negro sea amarillo sea el color de test que querramos tenemos que aprender la lección de que vamos a respetar los demás verdad cuídense mucho mi gente y el respeto al derecho ajeno en la paz decía por ella el célebre benito juárez hasta pronto dios los bendiga